¿Será el Tribunal Supremo quien dirimirá sobre la situación procesal del presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, después de que el juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Melilla haya separado una pieza del caso que investiga relacionado con la presunta contratación ilegal de abogados externos por parte de miembros del Gobierno local? Así lo ha anunciado hoy Populares en Libertad, que recuerda que la contratación realizada por Inbroda, cifrada en 350.000 euros sufragados por las arcas públicas, se realizó sin pasar siquiera por el Consejo de Gobierno. El señor Inbroda es aforado, no por ser presidente de la ciudad de Melilla, sino por su condición de senador del reino. El juzgado número 2 ha abierto piezas separadas en los hechos que está investigando y ha remitido las mismas al Tribunal Supremo para que decida sobre la situación procesal del señor Inbroda. Los hechos se remontan a la época en la que Inbroda era consejero de Economía. Entonces se adjudicaron obras y servicios a una serie de cooperativas y los trabajadores terminaron demandando a la ciudad, que debió abonar, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dos millones y medio de euros por la cesión ilegal de trabajadores. Para hacer frente a estas demandas, Inbroda prescindió del Gabinete Jurídico del Ayuntamiento para contratar por cientos de miles de euros y sin ni siquiera consultar al Consejo de Gobierno a un abogado externo que, además, era tesorero del Colegio de Abogados, cuyo decano es el hermano de Inbroda. Según PPL, el presidente podría entonces haber incurrido en la Comisión de Delitos de Prevaricación Administrativa, Malversación de Caudales Públicos y Fraude. Pero mientras la situación de Inbroda queda pendiente del dictamen del Supremo, la causa que continúa abierta en el juzgado de Emilio Lamo de Espinosa ha imputado a otros miembros del Gobierno, como la Consejera de Bienestar Social y Sanidad o el Interventor General de la Ciudad. En estas mismas investigaciones judiciales sobre las contrataciones de abogado, el juzgado número dos ha imputado a la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María Antonia Garbín, y también al Interventor General de la Ciudad Autónoma, que han sido llamados a declarar en su condición de imputados a principios de septiembre sobre determinados hechos que podrían derivar en una prevaricación continuada por la contratación de abogados. La formación del IARTE ya pidió a principios de mes que el Gobierno informase sobre esta cuestión en junta de portavoces. Por el momento, tan solo el presidente accidental, Miguel Marín, se ha pronunciado al respecto en rueda de prensa y, sin confirmar ni desmentir ningún extremo, tan solo defiende que el Ejecutivo actúa de acuerdo a la ley. PPL, por el contrario, considera que el barco de Imbroda está tocado por este y otros tantos asuntos y que, mientras comienza a hundirse, en breve las ratas comenzarán a saltar del mismo.